Bienvenidos al Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas Baila en 3, 2, 1, Lanzas Yo sé que todo el mundo empezó, muchos me tienen un sacrificio Muchos la embarraron, la cagaron desde el inicio Obvio todos tienen un sacrificio, el problema es que si iniciamos todo el reboot También necesita un reinicio, un formateo Para que aprendas también el lenguaje Todo lo que comento sin un coibo, te explicaré el mensaje Al final tan solo será un pasaje Pero no será por un niño llorón que no aceptó, que perdió y se fue por el pasaje Todos tienen sacrificio, y eso da la talla Todos tienen sacrificio, y aquí no se callan Pero no sea disparado, tú no das la talla Sacrificio habla, le regalan dos batallas Se callan, que me traigan al Helmuth ahora más Saben que yo tengo estilo de rival Que me traigan al Helmuth con tu refrán Tú lloraste tanto que ahora te llamas creñán Sí, es que están A lo bien no hay dos tonos El problema es que yo van y otro el de yo cambio de todos El problema es que yo acá me incorporo Él te pegaré justamente ¿Amigos o qué somos? A lo bien, que es a la vaina hermano Y que fuera algo contra ti, es una vaina más hinchano Al final tan solo te vas a la ligera Porque me regalaron dos y adivina qué Me voy a ganar la tercera También soy amigo, no soy sinismo Amigos o hermanos, es egoísmo Todos amigos se lo tiro sin sinismo Él me da la espalda y este no dice lo mismo Tengo buen fincas Este rapero se las tira de intelectual Prima preparada se tira de intelectual Se tira de ganse porque se ha ido para atrás Se me pego para atrás Todo depende, parcero Al final no importa si fue un barbero, si fue un pelujero El problema es que yo soy sincero y es bacano Él te dio la mano Pero el que pasó después te dijo a mí Somos hermanos El problema es que este hombre tanto lo redujo Piensa que gana acá con esos tapujos Yo no me hablo de que soy intelectual He leído poco, pero no mucho Se tira de más que ante los inteligentes y tontos Bueno, somos hermanas Eso te aproveche Sabes que la victoria yo la coseche Son hermanitos, las le gane a ese jeque Te gano a ti Porque son hermanitos de leche Hermanita Aquí ya está claro Que yo vengo, siempre vengo en la mía Claro, sacrificicio, yo vengo en la mía Por eso el pipe es el champions de supremacía ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza! Muy bien participante, la verdad no me relaja Al cristal es muy bueno cuando yo siempre la encajo Muchos utilizan algo para tirar en una temática Pero a lo que a otras personas les cuesta trabajo Bueno que trabajo, tú eres una rata Sabes que yo vengo, puro fin de cuapa No eres hombre lobo, eres una rata No eres hombre lobo y te conformas con la plata Yo no me conformo con la plata, no está bien Hay problemas que no incluso ni siquiera meter nivel Pero si hablamos todo eso y lo ponemos en el decidente Yo no soy un hombre lobo, me voy cuando quiera y aparte soy fiel Ah, bueno aparte soy fiel Este me da improvisación Sabes que para mí eres un menor Yo quería un rapero, tenía un contendor Y este habla y habla y habla que parece un locutor Pero estoy loco y loco loco Todo depende de donde me encuentra el sector El problema siempre es el factor Yo no soy el hombre lobo, me robo todo Pero al igual soy un señor Bueno perfecto, y yo vengo, tú no acepto de rato Soy área 51, no lo dudo Sabes improvisaciones, yo soy un aire Yo llegué con follones Tú piensas que lo de área 51 es verdad El problema es que no se entiende ni siquiera tu capacidad Consideras que tiene la versatilidad Pero no hay un área 51 Hay un otro, pero es la nofacidad Una nofacidad, ese de que habla Sabes que, a Filaterra Ese rapelito, sabes que no arrasa Y este IT ya no vuelve pa' su casa Hoy yo ya no vuelvo pa' mi casa Qué bacano, pero voy para Bogotá Y lo apunté yo con la mano No voy a salir más urbano Pero yo siempre lo insisto Mi casa, mi casa, mi plano Bueno que va a Bogotá Eso te suena muy mal Porque el tipe es el que va a representar Que nos va por Bogotá Eso es verdad Dile GERMU Cuando vea la próxima regional ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso! Público En la izquierda En la derecha En la derecha Muchachos, todos contamos que es la final Por favor De cinco, por favor De cinco a cinco Empezamos de cinco A todo pulmón, ¿ok? A todo pulmón ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!